En 2022, y tras la cuarentena por la pandemia del COVID-19, 670 mil estudiantes peruanos no regresaron a sus aulas. Son estas problemáticas las que nos hacen reflexionar respecto a las diferentes brechas socioeconómicas de nuestro país, que impiden brindar una educación de calidad. Esta misma figura sucede desde años atrás en el mundo. Por eso, y gracias a un acuerdo firmado entre la ONU y la UNESCO, se nombró el primero de abril como Día Mundial de la Educación. USMPTV, el primer canal educativo del Perú, se une a esta celebración ya que nuestro objetivo principal es la difusión de información y la búsqueda de una educación equitativa para todos.